Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra Modesta Casa de Estudios. Te saludo a tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra Modesta Casa de Estudios de Uribe School. Y el día de hoy, lunes, 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 15 de noviembre del presente año 2021, estamos iniciando ya el desarrollo de esta modesta y humilde clase a cargo de tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní en el curso de Historia del Perú. Y esta clase va dirigida a los estudiantes de la promoción 2021, quinto año de secundaria, sección A, en nuestra Modesta Casa de Estudios Uribe School. Mis apreciados estudiantes, vamos a empezar entonces el día de hoy. Tenemos un nuevo capítulo en la historia nacional. Hoy avanzaremos desde 1948 hasta 1956. Nosotros en clase anterior, mis apreciados estudiantes, hemos hablado acerca de lo que aconteció en el gobierno, nada más y nada menos, del comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro. Sabemos que Luis Miguel Sánchez Cerro gobernó desde 1930, dándole golpe de estado al presidente Leguía, hasta 1933, fecha en la cual sería asesinado, nada más y nada menos, por el militante aprista Abelardo Mendoza Leiva. Abelardo Mendoza Leiva, en represaria, en venganza, a lo acontecido en los muros de Chanchan, se acuerdan ustedes del fusilamiento de apristas, vengó a estos asesinando de tres impactos de bala al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro en el famoso hipódromo de Santa Beatriz. Hoy, nada más y nada menos, el campo de mar. A la muerte del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, la Junta de Gobierno, la Junta Militar, elige como gobernante sucesor, nada más y nada menos, a Oscar Raimundo Benavides. Sí, señor. Benavides asume el cargo en 1933, pero con una tarea, Richard Sánchez, con una tarea, ¿cuál fue la tarea de Oscar Raimundo Benavides? Simplemente convocar elecciones y nombrar a un próximo presidente. Efectivamente, este personaje Oscar Raimundo Benavides convoca a elecciones y se presentan muchos candidatos. Y se presenta uno que no era conocido, pero este ganaría las elecciones de 1933, señores. Miren usted, ¿ganaría las elecciones? El Congreso de la República y el mismo gobierno se da cuenta que este personaje había ganado las elecciones gracias al apoyo de los votos de los apristas. No reconoce la victoria de Luis Antonio Eguigure que había ganado en estas elecciones. No reconoce la victoria por estar apoyado por el APRA. ¿Qué hace Oscar Raimundo Benavides? No lo reconoce como presidente y continúa gobernando hasta 1939. En 1939, Oscar Raimundo Benavides, señores, convocaría elecciones. Y sale ganador, el hijo, te dije, de Mariano Ignacio Prado, Manuel Prado Invertecha. Y en este tiempo que nos gobernó Prado en el Perú, se suscita en el mundo nada más y nada menos la Segunda Guerra Mundial que abarcó desde el 39 hasta 1945. En 1945 postularía la presidencia, nada más y nada menos, el doctor José Luis Bustamante y Rivero. A este personaje, a este presidente, señores, se le considera o se le consagra, nada más y nada menos, la famosa tesis de la soberanía marítima en 200 millas. Te cuento, es una pregunta de la práctica calificada del día de hoy. Antes del gobierno de José Luis Bustamante y Riveros, el Perú pensaba que solamente tenía 12 millas de la orilla del mar y que le pertenecía como soberanía. Miren ustedes, el Perú observaba que embarcaciones del extranjero venían y se llevaban todos los recursos psicológicos del mar, ignorando, ignorando que nuestra soberanía pudiese abarcar más. En el gobierno de Bustamante y Rivero se hace un estudio en la morfología submarina. Se hace un estudio, miren ustedes, sobre las tierras que están mar adentro desde la orilla del mar. Y se llega a la conclusión que de la orilla mar adentro tenemos una plataforma continental, un talud continental, una llanura oceánica y unas fosas marinas. ¡Guau! Se lanza a viva voz un primero de agosto de 1947, señores, durante el gobierno de Bustamante y Riveros, que el Perú no tenía doce, sino doscientas millas marinas. A partir de ahí, ningún barco extranjero podía pescar en nuestro territorio marino. Sí, señor, nuestra soberanía se respeta hasta el día de hoy. Doscientas millas corresponde a lo que sería el mar territorial de Perú. Y eso gracias al estudio que se hace durante el gobierno de Bustamante y Riveros. Es así, en ese panorama, miren ustedes, de crisis, de controversia política, Manuel Apolinario Odría le da golpe de estado al presidente Bustamante y Riveros. Asumiendo el poder desde 1948 hasta 1956. A este tiempo de gobierno que hizo Manuel Odría se le conoce con el nombre del Ochenio. Mauricio Núñez, Carla Peña, Richard Sánchez, Florentino Vázquez, el Ochenio, el Ochenio de Odría. Muy distinto es el Oncenio de Leía. Estamos hablando del Ochenio. Estamos hablando de este personaje importante en la historia que le dio golpe de estado a Bustamante y Riveros, nada más y nada menos, Manuel Apolinario Odría. Pero la pregunta es ¿cómo llega al poder? Señores, mis apreciados estudiantes, el gobierno de Odría se inicia con un golpe de estado nada más y nada menos en la ciudad blanca de Arequipa. 27 de octubre de 1948, llamado por él mismo Revolución Restauradora. ¿Por qué revolución? Le da golpe de estado. ¿Por qué restauradora? Porque se restablece la oligarquía. Miren ustedes, en el poder y en el manejo económico que retornó a un liberalismo favorable a las exportaciones similar a lo acontecido en la República Aristocrática. ¿Se acuerdan ustedes? Después de un intento de industrialización, redistribución del ingreso durante los gobiernos de Benavides, Manuel Prado, el mismo Bustamante, señores, el ochenio de Odría va a volver al esquema anterior de un estado poco intervencionista y confiando el desarrollo del país nada más y nada menos en el sector privado, en la empresa privada. Señores, del quinto año de secundaria de sección A, su gobierno, el gobierno de Odría se caracterizó por el autoritarismo y la represión. Todo aquel que reclame en contra del gobierno será reprimido, reprimido y uno de ellos fue nada más y nada menos el partido aprista peruano que fue ubicado fuera de la ley. Víctor Raúl ahí a la torre tuvo que fugarse y refugiarse nada más y nada menos en la embajada de Colombia. Sí, señores, de esta manera durante el gobierno de Odría se desarrollaría una política económica completamente liberal. Liberal, no te olvides. Como antecedente el 27 de octubre de 1948, Odría, la cabeza de la guarnición de Arequipa, se levantó contra el gobierno constitucional de Bustamante. Dominó o denominó a su rebelión como revolución restauradora. Luego, va a deponer y exilar al presidente Bustamante y este asume la presidencia el 1 de noviembre de 1948 hasta 1950. ingresó por la puerta pero la junta de gobierno le dice Odría deja el poder convoca elecciones y postula. Siéntate en el sillón de Pizarro habiendo ingresado no por la ventana sino por la puerta. Y es así como señores y es así como Odría postularía convoca elecciones y postularía las elecciones de 1950 ganando y convirtiéndose presidente constitucional de 1950 a 1956 por el partido UNO Unión Nacional Odriísta UNO así se llamó el partido que representó Odría en las elecciones de 1950 UNO UNO Unión Nacional Odriísta señores la política de Manuela Polinal Odría atacar persecución a sus enemigos persecución a todo aquel que no deje trabajar persecución a todo aquel que proteste y entre los que protestaban estaban los sapristas liderados nada más y nada menos por Víctor Raúl Ayala Torre el gran maestro estaban los comunistas los sindicalistas y los periodistas sí señores debido a este motivo de persecución a los líderes políticos Víctor Raúl Ayala Torre se va a asislar nada más y nada menos o refugiar cinco años en la embajada de Colombia para esto como era un gobierno de ataque y persecución y represión nada más y nada menos Manuela Polinal Odría adquiere los famosos rochabuses o simplemente el rochabus o el pinochique el carro conocido como rompe manifestaciones fue uno de los instrumentos represivos introducidos durante el gobierno de Odría en contra de todo aquel que esté en controversia con el gobierno para esto Manuela Polinal Odría promulgó la famosa ley de seguridad interior suspendiendo las garantías personales las garantías personales se suspenden por esta ley de seguridad interior en otras palabras un estado de emergencia sí señores este personaje ganó las elecciones en 1950 y se llegó a saber que esas elecciones o esa victoria que tuvo Manuel Odría fue una victoria manipulada y amañada con votos viciados y ahí está en pantalla Carla Peña el famoso rochabuso pinochito el carro rompe manifestaciones que lo utilizaba la policía nacional del Perú mis apreciados estudiantes miren ustedes durante el gobierno de Odría se van a realizar obras llamativas que llamen la atención de carácter social que demostraran al pueblo que el gobierno se preocupaba por ellos existió influencia de una política occidental en pos de crear un estado de bienestar un gobierno modernizante por lo que se denomina dictadura con desarrollo y acaban de destacar mis apreciados estudiantes la construcción de grandes unidades escolares y vecinales miren ustedes claro entre las obras populistas de este personaje Manuela Polinario Odría se amplía la cobertura del seguro social obrero se incrementa el salario a los integrantes de las fuerzas armadas y la policía para que estén con él ¿no? la construcción de hospitales de las fuerzas armadas se construye el famoso hospital Edgardo Rebaglar la construcción de grandes unidades escolares como Ricardo Ventín Ricardo Palma Juan Alarco Edalme Alfonso Udarte entre otros sí señores una política asintialista ¿no? y sobre todo también para ganar adeptos él establece que ahora las mujeres pueden ir a las urnas aparece el voto el derecho al voto de la mujer otros aspectos importantes mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios es que durante el gobierno de Manuela Polinario Odría un 27 de octubre de 1952 se construye o se termina de construir el Estadio Nacional de Lima el Coloso de José Díaz así se llamó el Estadio hasta el día de hoy construido terminado y acabado durante el gobierno de Manuel Apolinario Odría y ahí tenemos en el frontis lo que aconteció al Estadio Nacional otra construcción enorme fue el Ministerio de Educación fue dotado de un muerto edificio hasta el día de hoy claro situado frente al Parque Universitario hoy se encuentra el Poder Judicial porque el Ministerio de Educación está en San Borja ¿no? y así también se decreta que a partir del 6 de julio de cada año se celebraría nada más y nada menos el día del maestro miren ustedes el día del maestro 6 de julio se prosiguió con una política de construcción de viviendas populares aparece nada más y nada menos grandes edificios grandes comunas ¿no? en distintos lugares como la de Matute Santa Marina Lima Callao y también se va a construir nada más y nada menos el centro vacacional de Guampaní para esparcimiento de todas las familias aparece la famosa urbanización palomino en el centro de Lima que está por la Venezuela la infosa sí señores nada más y nada menos se funda el famoso cerro San Cosme dando hábitat ¿no? a la gente que emigraba nada más y nada menos de la región andina a la costa un 24 de septiembre de 1948 miren ustedes se ejecutó un vasto plan de construcciones de locales escolares que dije a nivel nacional grandes unidades escolares hoy son instituciones emblemáticas ¿no? escuelas primarias secundarias institutos pedagógicos como por ejemplo el instituto pedagógico de Monterrico sí señores aparte de tener una buena infraestructura estos colegios contaban también con excelentes profesores el maestro de aquel tiempo era el maestro de vocación el maestro que quería ser maestro ¿no? eran los maestros elegantes los maestros de saco y corbata de sombrero y modelo de los estudiantes era una pasión para ellos enseñar sí señor y ahí está el frontis del colegio Alfonso Ugarte creado en 1952 hoy es un colegio emblemático el colegio Melitón Carvajal también creado en aquel tiempo hoy es un colegio completamente emblemático sí señor se va a realizar un importante un importante plan de conducción vial mejorando las carreteras existentes y abriendo otras hacia el interior del país ahí están los los modernos automóviles de aquel tiempo 1952 53 miren ustedes esos vehículos ¿no? muy distintos al día de hoy así es señor es algo importante que tenemos que resaltar en esos tiempos pocos vehículos hoy en día hoy en día todo eso está congestionado hay una demasía ¿no? hay una demasía de vehículos en este mundo automotor se construye nada más y nada menos te dije el famoso hospital Edgardo Rebagliati esto fue creado para el empleado hoy miren ustedes es pertenece a E-Salud dos grandes hospitales el hospital Guillermo Almenara que era para el obrero y el hospital Edgardo Rebagliati que era para el empleado pero hoy en día se ha unificado en uno solo a través de E-Salud sí señor se crea también mis apreciados estudiantes nada más y nada menos el CAE el Centro de Altos Estudios Militares un centro de formación superior para los oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía tienen ustedes para realizar estudios de carácter político social como parte de la defensa nacional y ahí está se construye también la Universidad Nacional de Ingeniería miren ustedes esta universidad prestigiosa llamada simplemente la UNI miren ustedes la política económica durante el gobierno del Ochenio la promoción de la inversión extranjera y las exportaciones miren ustedes claro definitivamente la demanda que tenía Estados Unidos debido a la guerra de Corea en 1953 se reinició el pago de la deuda externa se brindaron beneficios tributarios a la inversión mayores exportaciones señores ¿no? en auge las mineras Marcona Cerro de Pasco Sauner y las pesqueras así como también el grupo petrolero miren ustedes la economía en nuestro país va a tener una influencia completamente liberalista el presidente Manuel Apuridad de hoy día solicita a los Estados Unidos que venga una misión no presidida por Julius Klein con la finalidad de mejorar nuestra economía y lograr el desarrollo en nuestro país es así mis apreciados estudiantes que finalizaría el gobierno de Manuel Apolinario en 1956 convocando elecciones se presentaría el doctor Hernando de Lavalle se presentaría también nada más y nada menos Manuel Prado de Ugartech y se presentaría el arquitecto Fernando de la Hunde Terry por primera vez y luego de estas elecciones de 1956 ganaría las elecciones nada más y nada menos Manuel Prado de Ugartech sí señores con el 45.5% Belaunde se inicia se lanza la vida política y más tardes también se convertiría en el presidente del Perú es así como este gran personaje Manuel Apolinario dejaría el poder dándole la banda presidencial a Manuel Prado de Ugartech que gobernaría desde 1956 hasta 1962 bien mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios Uribe Secul fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní profesor responsable del curso de historia del Perú gracias a todos y cada uno de ustedes nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada gracias un buen día